Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todos los asistentes a estas charlas sobre los mitos y realidades sobre protección contra incendios preparados por los ingenieros Josep Libán y este su servidor José Prada. Por cortesía de ILFIS. ILFIS es el Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad Empresa de Capacitación Internacional dedicada a la formación de profesionales en el área de protección contra incendios. Hoy vamos a continuar con los mitos y realidades sobre sistemas de protección contra incendios y vamos a desarrollar el mito 4 de muchos, ya van muchísimos mitos acerca de el color de las tuberías de los sistemas contra incendios. Entonces el mito se llama, las tuberías de agua contra incendios deben ser pintadas necesariamente en color rojo. Y curiosamente, entre las consultas que normalmente hacen las personas, es obligatorio pintar la tubería del sistema contra incendios de rojo. Me podría decir, ¿qué capítulo o artículo de la NFPA 13, 15, 11, etcétera me obliga a mí a pintar la tubería de rojo? Entonces, curiosamente, el hecho de que todas las tuberías culturalmente de los sistemas contra incendios se pinten de rojo es, curiosamente, un mito. Es decir, la tubería contra incendios, normativamente, desde el punto de vista de la NFPA 13, no es obligatorio que se debe pintar de rojo. Entonces, veamos cuál puede ser el posible origen del hecho de que la tubería contra incendios se debe pintar en rojo. Entonces, en la realidad, ni las normas NFPA asociadas a la tubería exigen que la tubería debe ser pintada, ni siquiera pintada y mucho menos de color rojo. Si nosotros vamos a la NFPA, en la sección 8.16.4.2.2, que es la NFPA 13, versión 2016, en la sección 8.16.4.2.1, nos mencionan que si existen condiciones que pudiesen corroer o afectar la tubería o los otros elementos del sistema contra incendios, el sistema rociador en este caso, entonces deberíamos aplicar algún tipo de acabado protector a la superficie expuesta del sistema rociador para evitar su corrosión. Si usted revisa cuidadosamente la NFPA 13, en ninguna parte le va a decir que la tubería tiene que ser obligatoriamente pintada y muchísimo menos que tiene que ser pintada de rojo. De hecho, en Estados Unidos, cuando la tubería está en interiores, normalmente se deja con la protección que viene de fábrica. Fíjense ustedes, esto son fotografías reales de una instalación en Estados Unidos tomada por mí cuando estuve en viaje dentro de una bodega, galpón, warehouse, como lo quiera llamar, dependiendo del país donde vive, y como se podrá dar cuenta, la tubería tiene inclusive el marcaje de la fábrica de quien hizo la tubería. Entonces, en Estados Unidos, que teóricamente sería una referencia para nosotros desde el punto de vista de cumplimiento de la norma NFPA, si la tubería no requiere ser pintada por la exigencia de la NFPA 13 anteriormente mencionada, la tubería se deja con su acabado anticorrosivo o con el acabado que le haya puesto la fábrica antes de venderla. Ahora, fíjense ustedes, hay muchas posibles fuentes de regulación que pueden establecer que la tubería se pinta de rojo. Entonces, veamos algunas. Por ejemplo, una que, digamos, es la clásica, es la ANSI-ASME, el Standard ANSI-ASME A.13.1, que es la desinnexion of colors, en la cual, dependiendo del tipo de fluido que circula por la tubería, debería tener un color distintivo. En el caso de la tubería que está asociada al fire quenching, a la protección contra incendios o al combate de incendios, la ANSI-ASME A.13.1 recomienda o pide que la tubería tiene que estar pintada de rojo o debe estar señalizada con algún tipo de aviso o marcaje en rojo con letras blancas. Igualmente, la OSHA, que es la Occupational Safety and Health Administration de Estados Unidos, en la sección 1910.144, pide o recomienda que todos los elementos, equipos asociados a la parte de protección contra incendios deben estar pintados de rojo. Igualmente, en cada país es probable que exista una exigencia específica de algún decreto asociado al requerimiento del color de la tubería de protección contra incendios. Entonces, por ejemplo, encontramos que en Colombia la resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pide expresamente que el color rojo se debe emplear para señalar los elementos y equipos de protección contra el fuego, tales como extinguidores, aunque eso no se cumpla acá en Colombia, los extinguidores de PQS son de color amarillo, hidrantes y tuberías de alimentación de los mismos, cajas para mangueras, baldes, recipientes y cualquier otro elemento que pueda considerarse asociado al sistema contra incendios. De la misma forma, en Venezuela existe una norma conveniente que es la 253 del año 99 que se llama codificación para la identificación de tuberías que conduzcan fluidos que pide expresamente y en forma taxativa que las tuberías que llevan agua para el combate contra incendios deben ser pintadas de rojo. De la misma manera, otras regulaciones locales, como por ejemplo la norma técnica peruana, la NPT 399.012, que es la de colores de identificación de tuberías para transporte de fluidos en estado gaseoso o líquido en instalaciones terrestres y en naves, exige que entre los colores de identificación básico, el rojo está asignado a todo lo que tiene que ver con sistemas contra incendios. Entonces, en la realidad, solamente reglamentos o decretos legales locales o requerimientos específicos corporativos exigen que la tubería contra incendios sea pintada de rojo. Del hecho, fuera de ese contexto, desafortunadamente, la NFPA 13 no establece que la tubería debe estar pintada de rojo. Por ende, el hecho de que se diga que las tuberías de agua contra incendios deben ser pintadas necesariamente en color rojo es un mito. Agradecemos su atención y nos encantaría saber si en otros países de Latinoamérica hay decretos o leyes o exigencias específicas que normen el color de la tubería de protección contra incendios de tal manera de poder ampliar el espectro de conocimiento asociado a este tema. Muchísimas gracias por su atención y lo esperamos en el próximo mito.